¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Este pendejo de mierda boludo Se me metió el cubo el macaco de mierda Perdona fuerza ¿Querés escudo? Tengo, tengo mini franquí Muerto, muerto uno acá Tengo, tengo un gordo Lauri, devuelve, yo no tengo nada en curso Dale Vamos por la espalda, Goyuel Matándolo, sí ¿Estoy extorsionando? Barret, no me miré Qué terredura Ah, matándola Con un caramerito No No Muy rematadillo Hijo de puta, Goyuel Siempre hacen lo mismo, Goyuel Toma, Lauri Yo voy a revivir a Goyuel Dale Ya está Me voy a dejar andar todavía, Goyuel Buena Me voy Si Penso si andas Buenísima Me salvaste Uh Se va el maricón Uy, él se tiene que curar volar Ah, ahí tiene booty Dale Dale maricón Uy, quemón Ah, estoy chingos Barret, coleazo ¿Tenías para ser buen tú? Si, pero no puedo anitotear bolue Vamos al chico Trispy bolue Anda Ojo Puedes al chico Trispy para llegar arriba Aceto con ladrillo, ¿no? Si Hay que entrar a la bolita, abro todo Mi kill, ya está, ya Mi kill, ¡ya está, ya! ... ¿Dónde está? hola no no se me mata todos los chicos si me agarro pantalla azul estaba corriendo y crasheo el juego esto que tengo la psx pro era el perro tenia luz perfecta, tenia escopeta vale pajero que? con recicladura te pego el laury barret to b pero el barret tiene muy mala suerte el barret no la esta ni buscando y le llegan balas de todo el lado hay el ca muerto o no? el barret to me dejan estar en el pv 50 entro 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 caos barret atras donde esta la otra? donde caio barret no 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 donde esta ya? no uniste se acabo murio gordo murio 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 si a tu izquierda atras tu cuidado que esta ahi por a ver que hace de arriba? no no salio bien salio bien gente se puede tirar المine se puede tirar eso bravo es bueno de arri estas una vara llanta Que buena jugada Tuve que ir perrear todavía, se guá Ah, bailele luces, de hecho está lejos de ese calento Que buena jugada, Joel Castillo, ojo, caliente Hay un tipo que está aquí, no me la conté Si, está en la partida ¿Qué pasa con mi amigo afuera? La charlese Mataron a la charlese Viene otra, viene otra Gracias Joel Que hijo de puto, que quiero rematar Miren más gente, por acá, buenísima, hola Que reino Una gilera Llega arrancada Mate al Tobi o Chira Es de Naruto ese Que paja boludo, no tengo mucho loot Si, recién empezamos Está metido Arrime acá metido Qué maldito Pobre. maldito Pedro Maldito Pedro No lo veo, pero conozco, conozco Uy, está retocado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde salió eso? ¡Qué pega! Gracias. Una llama. ¿Lo encontraste, Gwen? Eh, con la laura. Una llama. Hay cuatón Barret. Quemé, quemé. Tocado Barret. Vete. Sí, estaba en plan. Mister Sabroso. Joel. Joel. ¿Qué? ¿Por qué robaste la llama, boludo? Ahí viene. En la red estoy seguro que es el castillo caliente. Ya lo maté. Ah, lo maté. ¿Toma Barret? Ah, pensé que venía una más allá atrás. A buscar el loot. Cuarenta, cuarenta. Ahí va a tener. Si no son de estrellas, no se va a jugar. ¿Dónde? ¿Dónde? Cuarenta. A Vicky. Uff. ¡Que me roba! No pude ni extorsionarla. Pobre Vicky. ¿Mi kill? Mis cosas. Vicky. Vicky va por... Ah, queda uno. Mi highlight, boludo. ¿Queda uno? ¿Lo tenés, Luis? No, no. ¿Parrecito? No. No, no, no. Muy bien. Los vamos a OP. ¿Qué tienen de luz? Mira la usada. Uhhh, se la regaba. ¿Qué? Mira, amigo. Ay, el Mauri. Viene con el fusil, el pendejo de Play. Joel. Ahí, ahí, está escondido. ¿Qué? Me la pega a mí, tiene el dolor de mí mismo. ¿Lo mataste? Yes. Me pegaron. Hay gente por todos lados, cuidado. No se queden ahí asomados. ¿Por qué no se salía? Matan el Mustang. Matan el Mustang. Apuro que no me gusta. Muerto este. No te creo. Saltó, saltó para atrás. Se fue al norte. Malando tinffa. ¿Qué es esto? Malando tinffa. Malando tinffa. ¿Qué es esto? Ni idea. Ni idea. Aaaaah, la vida. Vamos buggyowel. ¿Tienen balas de rifle? No tengo... ¿Qué te vi? Por tirarle un porta-sticker, o sea, se me podía alimentar ¿Te arrabatas? Ah, pero son malísimos Estaba en el arbusto Cuidado, Joel, ¿no? Está en el arbusto, está en el arbusto Se me buggeó la rueda de baile ¿La rueda? Sí, sí, porque aquí se... ¿No puede ser? ¿No puede ser barra de 3? Ah, no creo, bueno Ah, le ando al barra también Está reviviendo aquí, boludo, está reviviendo ¿Qué? ¿Cómo revivió? ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Qué hijo de puta! ¡Mir puta, boludo! A ver, tiene que ver Yo salió el pendejo caliente con el revólver flotando acá ¡Qué mala suerte tuvo eso, boludo! El chico estaba al lado Sí Ahí están los amiguitos, mira, ahí están los amiguitos Están peleando, boludo Boludo, están peleando, ¿verdad? Sí Tenés cuidado atrás Calientes Se mando Ahí está Se quiere ir, se quiere hacer, hizo el truco Busca la muerte, agarra Nooo No sé si le pegué con el arco, no, bueno Ay, el pendejo en su cubo A pico, el pendejo culado, a pico A pico la wea A pico la wea Está reviviendo acá Estaba en la máquina, listo para revivir Si no muriera el Barret, lo revivía Mentira Y cuéntame, cuéntame Cuéntame Con el spam No me confundo esta wea Es ahí, en esta wea No se conmigo Le pegué 50 No se aguanta No se me ataca el TPC, guan, porque no me hay Buenísima 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 Tengo que sacarte de ahí El min, el min, ya cao El min, el min, ya cao El min, ya cao El mini, el labre me están... No, a veces se la da ¿Tení bot y pavó? Buenísima BOLUDO CAO Hay uno nadando Por muerto Maldito CAO NANDO GAMER Mira como arranca el pollo de mierda Otra vez pollo KUHAKU 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 el muerto, el muerto, el muerto, el estado no pelea no, ahora estaba con la nicole lo maté, no pensé que estaba tan abajo la web, no cabía yo ¿ya terminó? sí, sí, pero vení a rodearle a la laura vamos, vamos qué dice escapidira? corre, 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 que tenemos gente atrás voy, 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 voy a revivir apureta más, el arco tengo, tengo, agarre de otro tipo ah, ok gracias ¿hay más? no, Ramona me hizo me hizo, me hizo el coso del patito, huele a este le voy a agregar hijo de puta, se arrancó el caballo de mierda me dejo puz, huele ah, no, 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 no todos, no todos, y él tiene razón no, 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 no Está matando a la muerte ¡Vamos, Laurita! ¡Vamos, Laurita! ¡Argentina! 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 ¡Apure! Hola ¿Estás escopetado? Gracias No sabía que estaba ahí, casi me mata Esca de puta Hay un montón de gente ahí disparando de lejos, yo no sé si son bots o qué No, morí por granada, no me consiguió ¡Apure! ¿Qué? ¿Me mataron bots? Parece con granada ¡No, no son bots! ¡Apure, viene acá, viene acá! ¡Ven, ven, Laurita! ¡Buenísima, Apure! ¡No! ¡No, la Bruniña! La Bruniña, ¿estás viniendo? No No, tengo una espada Yo maté a uno, está otro ahí ¿Ahí la Bruniña? ¿Ahí la Bruniña? ¡No! ¡Bruniña! Le revino, le revino nomás a la Bruniña Le revino otro ¡Uh, le revino otro! ¡Uff! A ver, a ver ¿Cómo un Bruniña? ¿Control? ¿Te lo juro que me esperaba menos? ¡Sí, la Bruniña está editando todo, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¿Me abrí controla? Tiene 5000 de oro, mira Mira, 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 Joel Hizo una ventanita, mira Acá hay uno Mirá, Sal Ahí Bueno, en la Forrest ¡No! Me mató Me mató más rápido que la P90 ¿Qué? ¿Dónde está Forrest? Ahí, en el arbusto En el arbusto Está tocadísima Me está intentando rematar Creo que no logra Se salió el pendejo antes Voy ¡Bum! Graciela ¡Bulú! ¡Calma, calma, calma! Me extorsiona, estás el vivo Entrate, metete, metete Buenísima ¿Qué? ¿Quieres rematar? Ahí te va uno volando, Joel Te va uno volando Atrás tuyo Peguéle, pegué 68 ¿Muerto? Ah, era un bot, hijo de puta ¿La revís? ¿Por qué debe matar El asqueroso, hijo de puta? Qué bueno que no quemé ahí, eh Ay, sí Aforo, gracias Me iba a morir Yo soy mucho Ah, no, no son ¿Es mi gente? ¿Es mi gente? Gangue du half Dios No, seguro Eran muy pibitos, boludo Estaban peleando con los dinos Y hoy los tres Sí Sí Y no lo lograron Más